...en la biblioteca de la Universidad de San Andrés. Gloria Orrego Hoyos, abogada de la Universidad Javariana de Bogotá con estudios de postgrado en Derechos Humanos de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, coordinadora de servicios y referencia jurídica en la biblioteca Max von Barch, Universidad de San Andrés y profesora del taller de métodos de investigación jurídica en la misma institución. Es miembro de la American Association of Love Librarians, de la International Association of Love Librarians y de la Articulación Regional Geminista. Fue ganadora en 2011 de la Shepard Grant for Foreign Law Librarians, convirtiéndose en la primera latinoamericana en ser galardonada con esa beca. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Yo estuve, ahora mejor, yo estuve anoche consultando con la almohada sobre la presentación de hoy después de ver todas las presentaciones que habían hecho en el día de ayer y ahora temprano también, porque si bien yo había querido contar la experiencia desde la Universidad de San Andrés, me di cuenta que había otras cosas que podía contar, que también habían hecho parte de esta experiencia, que complementaban más lo que se había estado trabajando. Entonces, por eso si bien voy a mantener un poco el alineamiento del recurso multimedia pues con el powerpoint, quizás hay unas cosas que voy a pasar por alto y voy a centrarme en otras que complementan un poco más lo que habíamos estado trabajando ayer y hoy. La Universidad de San Andrés es una institución privada ubicada en el conurbano bonaerense, en la localidad de Victoria, que pertenece al municipio de San Fernando. La universidad es bastante chica, entre alumnos de grado y posgrado solo tenemos casi 4.000 estudiantes regulares y es una universidad bastante costosa. Sin embargo, el 40% de los estudiantes de la universidad reciben becas o ayudas financieras dentro de la política institucional de que el dinero no sea un obstáculo para poder acceder a la educación. Sin embargo, comento esto un poco para explicarles que todas las personas tenemos prejuicios cuando nos acercamos no solo a las instituciones, sino a las personas que hacen parte de la institución, incluyendo por ejemplo al grupo de estudiantes. Entonces, nuestra biblioteca es una biblioteca muy pequeña, trabajamos 10 personas, de las cuales 8 son profesionales de la bibliotecología, sea a nivel terciario o a nivel universitario. Y después somos dos nada más que no tenemos estudios formales de bibliotecología. Entonces, por eso la encaramos este proyecto como algo multidisciplinario. Y bueno, no sé si para pasar el... Bien, había un error en el título de la ponencia porque era el trabajo multidisciplinario entre la alfabetización informacional. Hablábamos de multidisciplina pensando un poco en la participación de la comunidad de profesores porque yo participaba. Sin embargo, este proyecto que empezó a finales de 2008 y se concretó en 2009 y 2010, ahora ha cambiado bastante porque se cambió el 30% del personal de la biblioteca dentro de la que estaba la gente que había trabajado en la implementación de este proyecto. A nosotros lo que nos pasó es que hubo un cambio en el sector de referencia que era el que se ocupaba de la formación de usuarios dentro de la universidad. Desapareció el sector de referencia. Como tal, la referencista pidió un cambio y se lo otorgaron y dentro del presupuesto no estaba contratar a otra referencista. Entonces, se asumió el trabajo dentro de otras competencias de la biblioteca. Eso lo primero que trajo fue el problema con la formación de usuarios porque de algún modo las personas que quedábamos en otros sectores nos parecía demasiada carga a asumir toda la alfabetización informacional desde el trabajo diario, sobre todo cuando no había formación específica, cuando no había ayuda de otros sectores para asumir el trabajo que teníamos diariamente. Y entonces, ahí lo que hicimos fue que contratamos, conseguimos a una capacitadora, a una persona especialista en capacitación laboral, o sea, en el estudio del aprendizaje laboral para que hiciera un diagnóstico. Lo hicimos un poco como presión para que las autoridades se encargaran del tema porque como que… Sí, bueno, es muy importante la formación de usuarios, pero con la referencia diaria, como son pocos estudiantes, decíamos, bueno, pero si vos pensás en cuatro mil estudiantes dividido diez personas, que además de atención al público, éramos tres, entonces es un caudal de bastantes personas. Lo que hicimos entonces fue que esta consultora externa hizo un diagnóstico de la situación dentro de la biblioteca, lo que nos permitió a nosotras hacernos una evaluación de cómo estaba el proyecto, cómo estaba la situación de la formación de usuarios en la biblioteca y a la vez que nos sirviera de presión para, hey, intervengamos pues en esta situación porque así no vamos a ir a ningún lado. Entonces, después de… Lo que queríamos era evaluar lo que efectivamente se prestaba en la biblioteca, que eran los talleres para ingresantes y los talleres para testistas. Inicialmente queríamos abarcar los dos proyectos. Después queríamos pensar en proyectos, en talleres que se daban súper esporádicamente, como investigaciones puntuales para clases, que lo que hacíamos era que para que no vinieran ya tres estudiantes cada quince minutos, armábamos talleres y les decíamos bueno, hoy a las cinco vengan todos y hacíamos dos o tres talleres de ese tipo, pero no era nada muy organizado porque hacer la universidad tan chiquita era como si funcionaba como una pyme. Entonces te llamaba el profesor, ay, te acaban de mandar quince estudiantes y si vos decías no, pero hagámoslo de una forma más estructurada, siempre lo pensaban en el modo como de la burocracia en el sentido peyorativo del término. Entonces te decían, ay, pero si ya están ahí, si ya están yendo, ¿por qué no los atendemos? Entonces de algún modo era como que todo el tiempo estaba viéndose de un modo muy informal la capacitación y el servicio prestado por la biblioteca como constructora de la enseñanza impartida en la universidad, no solo como, no sé, administrativa dentro de, bueno, como yo contraté la base, entonces yo sé cómo funciona porque a mí me la presentaron, no, sino generadora de conocimiento. Entonces en mi postura de profesora del departamento de derecho yo conseguí que entráramos en derecho más fácil, ¿no? Después de esto les quiero mostrar que la formación de usuarios estaba en la coordinación de servicios al público un poco porque yo la daba en derecho. La única carrera de la universidad que tiene un taller de métodos de investigación, que en realidad es más técnicas investigativas, es derecho y es la única en el país que la tiene, por lo que hemos tenido que luchar mucho con las autoridades de la universidad para hacer. Después está la hemeroteca, tenía que hacer la difusión de los talleres y la referencia jurídica conmigo también. Y después circulación y préstamos tenía que hacer la referencia general. Entonces por eso fue que hemeroteca y circulación y préstamos se encargaron del armado de la alfabetización dentro de la biblioteca. Entonces lo que dijo la consultora externa es que en el diagnóstico se evaluarían los espacios destinados al taller, los contenidos del taller y la evaluación de los recursos con los que se utilizaba el taller y el tiempo y la difusión de los talleres. Esto en el caso de los pesistas. En los ingresantes, que a mí siempre me encantó lo de la gallina y los pollitos que dijo Alejandro Uribe, porque además vieron que todos nos sentimos súper identificados como usuarias o usuarios de biblioteca y como los que dábamos el recorrido, era uno dando el recorrido tratando de hacer algún chiste y pidiendo que alguien se riera como para integrar al grupo. Y yo siempre decía que era exitoso el recorrido cuando alguien se había reído de los comentarios graciosos que hacíamos. Y después la evaluación de los contenidos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y la evaluación de la participación del personal de la biblioteca. Esto fue lo más difícil, porque cuando vos evaluás una biblioteca tan chica como la nuestra, amplia. En un nivel estás evaluando, o sea, en la que es por ejemplo la alfabetización informacional, estás evaluando al personal, el trabajo del personal y el trabajo de la biblioteca en general. Entonces, en el espacio, en la evaluación del espacio, decía que no actuaba como facilitador. Esto lo que quiero apuntar un poco es, hemos hablado un montón de las metodologías, de los desafíos de la creatividad para hacer las distintas cosas, pero la verdad es que en mi experiencia en la Universidad de San Andrés, aunque tiene un campus fantástico y súper moderno y se ganó premios de arquitectura, la verdad es que es un lío conseguir que el espacio físico y los recursos físicos sean facilitadores del aprendizaje. Dentro de las quejas, que ahora vamos a ver algunas, era eso, las computadoras, el aula, el calor, las luces y eso tenía un montón de obstáculos para que la gente pudiera aprender, o sea, las personas que participaban tuvieran mejor aprendizaje, o sea, como mejor absorción de los contenidos prestados. Entonces, se evaluó el contenido, el tiempo, la presentación de los talleres, obviamente como nos ha pasado a todos con el tiempo limitado, después ustedes van a ver las evaluaciones puntuales, pero en las entrevistas de personal todo el mundo decía, yo no quiero participar porque yo soy archivista, no sé cuáles son los contenidos que se imparten y me parece injusto que yo tenga que dar la visita que haga. O yo todo el tiempo estoy soportando a los estudiantes, no quiero además tener que verlos en la clase para que se vuelven de mí o para que hagan chistes sobre mi acepto. Entonces, lo que se decidió, o sea, dentro de los problemas detectados, yo aproveché para pasar fotos de la biblioteca para que las puedan conocer, pero dentro de los problemas detectados estaba, todo el mundo decía que había que hacer alfabetización informacional, o sea, todo el personal de la biblioteca al 100% decía, sí, es súper importante, pero ya en el compromiso era más difícil porque la institución no estaba dispuesta a intervenir con dinero o con personal o para liberar un poco las cargas del diario, después de, entonces era como que uno estaba haciendo voluntariado, que igual cuatro personas nos metimos a hacer el voluntariado, lo que quiere decir que sí, si hay un compromiso que va más allá del trabajo por casarte con el proyecto. Entonces, en la ausencia de consenso dijimos, bueno, igual todas tienen que participar, esto es lo que hay, quién elige qué, por qué además somos 10, o sea, en esa época éramos 8. Después, entonces lo que hicimos de tomar decisiones, esta foto la puse porque antes lo que hacíamos era que poníamos estas guías de ayuda aterradora, con un montón de texto y un dibujito en blanco y negro de las pantallas y ahora las cambiamos. Entonces, lo que hicimos es que el contenido de los talleres ya no iba a ser el mismo, ahora me da vergüenza decir que el contenido era el mismo para todas las carreras porque era como que es contraintuitivo, pero en ese momento no lo era, por eso es que fue tan bueno que viniera alguien de afuera, alguien de afuera que me preguntaba, ¿y ustedes le enseñan a los estudiantes cómo buscar en el estante? Sí, sí, nosotros usamos el Library of Congress, el este, entonces nosotros sí, sí, es de letras y números, entonces yo uso alfabético, sí, pero ¿van y los buscan en el estante con los alumnos? No. Entonces, y además en la primera, ¡ay, me voy a dar libro! Entonces, estas cosas que ahora no le parece contraintuitivo, pero que solamente cuando vino una asesora externa y también era un poco como que yo no estoy criticando el trabajo de general del personal, entonces era más positivo. Y después, acá lo dejo así rápido, la mayoría de la gente estaba muy contenta con los talleres, siempre la queja era el espacio. De los contenidos negativos era esto, se tendría que haber hecho de un otro momento al inicio, era muy largo o no alcancía a ver todo o hablaba muy rápido porque había poco tiempo, porque además siempre era por el favor de los profesores que de onda nos dejaban dar el taller. Y, bueno, hay muchos más, dicen no funcionaba el acceso, internet no era lo suficientemente rápido. O sea, es un montón de cosas que uno no había tenido en cuenta en el momento. Después, nosotros usábamos siempre este laboratorio y las pantallas son muy grandes, entonces pasamos a usar el de pantallas planas, que obviamente tenemos que reservarlo 30 años antes, pero para que no se escondieran en la pantalla. Los profesores lo hacían así, entonces uno no veía lo que estaban haciendo y ellos no alcanzaban a ver la pantalla. Y por eso sé que es repetitiva, pero son todos los pequeñitos detalles que hacen que la capacitación o la clase, pues, sea exitosa o no. Y después termino con el drama del éxito. Acá todo el mundo dice, sí, fue súper bueno, no sé qué. Cuando nosotros nos fue también y el vicerrectorado académico empezó a pedir clases, nosotros estábamos re contentas, pero el señor que firma los cheques no nos dio más personal. Entonces era como que, yo no sé, yo tenía ocho horas de trabajo y me quedaba diez para que alcanzáramos a terminar el taller o lo hacíamos, bueno, nos vemos a la noche por Skype haciendo estas cosas y lo que estamos trabajando más es para que haya mayor... Sí, porque realmente cuando te va tan bien, ya más ahora empezamos a dar talleres fuera de la universidad. O sea, y a instituciones privadas como colegios de abogados, como organizaciones de la sociedad civil. Entonces, re bueno, porque todo el mundo quiere y todo el mundo quiere trabajar con San Andrés, pero seguimos siendo tres personas las que damos los talleres. Y ahora por lo menos conseguimos que algunos alumnos becados nos den una mano en el armado de los recursos multimedia, pero sigue siendo un drama. A pesar de que es un drama el éxito, nosotros seguimos ahí como en la lucha y convenciendo a la gente de que trabaje de forma voluntaria. Y uno cree que una universidad privada con muchos recursos hace que sea mucho más fácil el trabajo, pero es que la idea es difícil de vender en los ámbitos públicos y privados. Entonces, yo les quiero decir que nosotros también nos... O sea, porque la mayoría de ponencias, excepto las de afuera, que había algunas universidades privadas, todas eran de universidades públicas. También desde el privado hay que trabajar para generar competencias informacionales superiores a las que tienen los estudiantes, las bibliotecarias. Y el personal de la biblioteca debe dejar de tratar a los estudiantes con prejuicio, así como nos pasa a nosotros. O sea, dentro del personal la mayoría son de universidades públicas y siempre son así. No ponen atención porque los chicos están muy empoderados. O sea, esa es la verdad. Muchas veces cuando hacemos ejercicios en inglés, en las búsquedas, hacen comentarios sobre el acento que utilizamos en los términos. Y es cierto, pero son chicos. O sea, en vez de hacer la crítica, te posicionas y te legitimas tu entidad y tú hablaras mejor inglés, pero yo consigo las cosas, tú no. Y así por lo seguido, los chicos respetan esas cosas y después ya hacen los chistes sobre los acentos, y ha funcionado mucho mejor. Y esos chicos que recibieron un buen tallero que les gustó y que se rieron de los chistes, por ejemplo, siempre vienen más a la biblioteca y presentan mejores trabajos. Ahora el trabajo está con el vicerrectorado académico que puso su oficina en la biblioteca, entonces es una forma más fácil de acercarnos. La biblioteca se les hizo más linda, entonces claramente por eso se incidencia en tener las oficinas ahí. Pero bueno, esto es recortico para contarles de nuestra experiencia. La experiencia es muy parecida a la de todas ustedes y la verdad es que les invito a que me escriban. Ah, yo traje un montón de señaladores que hicimos para enganchar a los estudiantes, ahora se los reparto. Cálculos que debe haber para casi todo el mundo. Lo que hacemos es poner la dirección de la página o de recursos para que visiten, que son señaladores magnéticos para los niños, entonces está bueno. De todas formas, por favor, escríbanos o visiten nuestras páginas y no me pongan en el spam cuando yo empiece a escribirles preguntas o cosas. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.